Este mes de abril, en la institución educativa Monseñor Antonio Baiter, quisimos organizar un proyecto que marcara toda la importancia del Día del Niño enfocada en la primera infancia. Existen muchos mitos en la educación inicial. Muchas personas piensan que solo se realiza para preparar el ingreso de los niños a la vida escolar. En realidad, la educación inicial potencia el desarrollo de los niños y niñas y la educación para asumir retos. Otro mito es también pensar que la educación inicial se centra exclusivamente en el cuidado, la higiene y la alimentación. En realidad, la educación inicial, los niños y niñas aprenden a cuidarse, a cuidar a otros, a ser amigos y proteger la naturaleza y los seres vivos, a desarrollar la autonomía y a confiar en sí mismos, explorar, conocer el mundo, expresar sus ideas y emociones, apropiarse del lenguaje y construir su propia identidad. Muchos piensan que el aprendizaje de la lectura y la escritura comienza solo hasta el final de la primera infancia. En realidad, y es que en los primeros años, los niños y las niñas se apropian del lenguaje en la interacción con otros, su cultura y la literatura. Fomentar la lectura, disponer de libros a su alcance, contar historias, jugar con las palabras, reconocer sonidos e identificar el sentimiento comunicacional son experiencias que se promueven en la educación inicial. El último mito es creer que la educación es solo responsabilidad de los docentes. En realidad, los entornos hogar y educativo son el complemento para poder potenciar el desarrollo psicomotriz y el aprendizaje. Familia y educadores son corresponsables en el proceso educativo y en la garantía de los derechos de los niños y niñas. Durante esta semana pedagógica, este proyecto buscó seguir fortaleciendo la formación integral a través de la estimulación de las dimensiones psicomotriz, cognitiva, afectiva y sobre todo la espiritual. El día marta realizamos la actividad física, donde consiste, donde los niños realizaban diferentes actividades, costalado, juego de aros, saltos, también equilibrio, donde esta actividad se desarrolla diferentes actividades, donde el niño pueda desarrollar habilidades como correr, saltar, tener también equilibrio, también tiene movimiento corporal. El objetivo de la actividad es donde el niño desarrolla sus habilidades, sus destrezas y tiene conocimiento de cada una de ellas que pueda desarrollar en esa actividad física. El día miércoles, con los niños y las niñas, hicimos una empillamada. Esta actividad consistió en que los niños y las niñas interactuaran entre ellos, de pronto compartieran con los demás niveles que ellos no tenían la oportunidad de haber compartido con ellos. El objetivo de la actividad consistió en que hay que aprender a compartir, a interactuar entre ellos mismos. Durante la empillamada, la actividad consistió en, primero, en observar una película. La película era relacionada como al buen comportamiento que los niños deben tener. También, cómo debemos comportarnos no solo acá en el colegio, sino también en la casa. Tener unas normas y unos hábitos, que todos los niños deben utilizar su pijama. La actividad es muy importante, porque a los niños les estamos enseñando a crear unos hábitos. Unos hábitos que todos los niños se deben bañar antes y después de levantarse y que acostumbren a tener su pijama. Porque a los niños hay que creerles una conciencia que los niños tienen que tener hábitos de aseo, de limpieza, para que los niños mantengan sanos, fuertes y no se enfermen tanto, porque ellos se enferman también mucho con la gripa. Sí, el baño es importante para ellos. El día jueves hemos tenido la actividad sobre los centros literarios. Ya debido a que tenemos el día del idioma, entonces este día se relacionó, hicimos actividades realizadas como obras de teatro, hicimos también títeres, obras de títeres. Los niños en este día vinieron disfrazados de todo lo que ellos pudieran tener en la casa. Igualmente se hizo un desfile de disfraces, se premió el disfraz más bonito o el más destacado, entre ellos se hizo un pequeño dramatizado y se hizo un cuento. El objetivo del trabajo es que los niños y las niñas puedan integrarse con sus pares y sus docentes a realizar diferentes actividades de centros literarios. La actividad del día de hoy se trata de que los niños jueguen simbólicamente a la cocina. El objetivo principal es que los niños, a través de los sentidos, experimenten diferentes texturas en todo el medio que vamos a trabajar hoy. ¿Cuál es el objetivo principal? Que los niños coman sanamente, que ellos se incentiven a comer sanamente y que ellos lleguen con esa idea a la casa y la transmiten a los padres de familia. Me ha parecido bien, quiero volver a hacer otra vez. El mago estaba haciendo unas bolas y estaba con un cosito haciendo así. Estamos en el mes del niño, estamos celebrando el mes del niño. Sin embargo, el colegio Maba, por eso es que me ha gustado tanto y por eso tengo a mi hijo acá, ha hecho un plan pedagógico durante todo el año con el niño. Pero en esta semana, digamos que es como la semana internacional donde todos estamos celebrando el Día del Niño, han habido varias actividades que a mi hijo ha disfrutado. Ha bailado, ha cocinado, ha comido, ha compartido, ha hecho pijamadas, que son actividades que lo único que generan son expectativas nuevas en ellos, motricidad, aspectos de mejoramiento de su estructura física, de su motricidad fina y gruesa, del entender que hay otro que hay que compartir con el otro. Entonces son actividades que han llenado mucho. Obviamente uno desde casa tiene que aportar, seguir construyendo ese plan pedagógico que tiene el colegio y es reforzándolo en casa. La invitación es a que todos los papás hagamos de los días de nuestros hijos un día del niño, independientemente de la fecha. Que ellos sientan que se aman, que son queridos, que son respetados, que confiamos en ellos, que construimos seres humanos para una mejor sociedad, para un mejor mundo, quizás mejor del que nos tocó a nosotros. Y lo único que queremos es eso. La invitación es eso, a que los padres disfruten con sus hijos. A veces no es el regalo, a veces no es comprarle algo valioso, es estar con ellos, jugar con ellos, dedicarles tiempo, hacer actividades como estas que son importantes, que desarrollan su mentalidad, su creatividad, permitirles a ellos compartir con otros niños, con su familia, construir esos lazos más de padre-hijo, de amistad, de amor. Agradecerle al colegio por lo que hace, que son actividades que son únicas y exclusivamente para el desarrollo integral de nuestros hijos. Estuvimos comiéndolos y también vimos un truco de magia de los payasos. Solo resta agradecer a todas las personas que nos han colaborado durante este proyecto, a los padres de familia, a nuestros estudiantes, al grupo de docentes y a todas las entidades que se articularon para hacer posible de esta actividad un granito de arena en la educación de Inírida en el Guainía.